Estos dos meses, enero y febrero, que se aquietó el dólar, siguieron aumentando el valor de las cuotas. Y bueno, entonces nos agrupamos, fuimos a hacernos asesorar en Defensoría del Pueblo, con los abogados, hay planteos judiciales, primero hacemos la parte administrativa, que por la Ley de Defensa del Consumidor hay que hacer el reclamo administrativo y después pasamos a la vía judicial. Por otro lado, nos estamos moviendo a nivel diputados, que van a presentar, ya dentro de la mesa de entrada, dos proyectos de ley. El diputado Arroyo presentó un proyecto de ley, y la diputada Frana de Santa Fe, proyecto de resolución, para que se congelen las cuotas. Y que se forme una comisión para replantear este formato de contrato para adquisición de automóviles a largo plazo, tiene 40 años de antigüedad. Pensamos que es necesario un reacondicionamiento a los tiempos modernos. Y más que todo, que no haya abusos de las automotrices. Ese es el punto. ¿Por dónde creen ustedes que pasaría la solución? O sea, ¿qué es lo que debería hacerse? Porque también la concesionaria dice, bueno, tenemos la inflación. Sí, sí. El punto es que en primera instancia lo que queremos, lo más urgente, es que se cesen los aumentos, que paren de aumentar. Las perspectivas no son buenas porque esta misma semana sigue aumentando el dólar, por ejemplo, que es uno de los argumentos. Nosotros estimamos que tiene que haber una salida política esto, porque los aumentos están avalados por la IGJ, la Inspección de Personas Jurídicas, que debería controlar los abusos de las automotrices. Mientras la IGJ le dé vía libre, vamos a seguir con este problema a todos los consumidores, que somos la eslabón más débil de toda esta cadena. Esto incluye a todas las automotrices, ¿no? Es que hay alguna que... Sí, sí, absolutamente a todas las marcas, todas las automotrices del país. Ante esta situación, y como esto se está haciendo cada vez más público, digo, ¿hubo alguna automotriz que reaccionó en cuanto a tratar de brindar alguna solución? Sí, hay una o dos marcas que ofrecieron soluciones parciales, que congelan supuestamente por 12 meses, lo que no sabemos qué va a pasar en el mes 13. Con las perspectivas económicas del país, no son buenas las perspectivas, lamentablemente. Así que estimamos que la solución, queremos conseguir una solución ahora, que estamos en plena efervescencia de campaña política, un compromiso de toda la clase dirigente a que nos solucione a los consumidores. La clase media típica consume planes de ahorro. Y estamos en este problema con gente, inclusive jubilados, que cobran 8.000, 11.000 pesos, y tienen cuotas de 12.000, 14.000, 18.000 pesos. Y son casos sociales, bueno, alguien se tiene que hacer cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!